Hola, vamos a quedar con Yukari, definitivamente. Persona 3, Riload, incluso. A ver si esta semana podemos llegar hasta algún punto donde podamos ir a Tartarus. El último día lo que vimos es que, bueno, nos dieron trajes nuevos y después dijimos, eh, secuestrar. ¿No secuestrar realmente gente que se mete en Tartarus sin querer? En plan, como Fuka, aunque Fuka fue un poco obligada. Pero bueno, gente que acaba en Tartarus sin querer son misiones que ahora vamos a tener que hacer y lo vamos a tener que hacer cada mes. Entonces, spoiler. No sé si lo puedo ver desde aquí. En misiones no estará, ¿verdad? Ah, mira, sí, desaparecidos. Cada mes se van a meter de dos a tres personas en Tartarus y va a haber que rescatarlos. Entonces, por eso hice mi cambio. En lugar de ir al principio de mes y luego tener que ir a final de mes, porque es que si no voy en la fecha límite, si no voy antes de la fecha límite, no puedo ya ir a por esas personas desaparecidas. Básicamente ir una vez al mes solamente. En lugar del principio del mes, al final del mes. Y así puedo explorar y rescatar. Que yo pensaba que no se podía hacer, pero lo comprobé cuando jugué yo por mi cuenta y digo, mierda, sí que se puede hacer. Se puede explorar y rescatar a la vez. Entonces eso, mi meta hoy es llegar a que desaparezcan el resto de personas que tienen que desaparecer este mes para poderlo dejar listo para el próximo día, ir a Tartarus y efectivamente hacer divertidas fusiones. Pero esta noche literalmente no teníamos nada más que hacer que quedar con Yukari, así que eso. Una vez me he dado ilusión por cocinar. Hablando de cocinar, no tendré que hacerlo de las plantas o las patatas o la nevera, ¿verdad? Me suena que era el 26. ¿Puede ser? Una vez me he dado ilusión por cocinar, pero me he pasado comprando ingredientes. Me va a sobrar muchísimo. Yukari quiere... falso enlace social. Ah, Dios, tenemos que completar alguna misión de Elizabeth. ¿Cuál misión tenemos que completar? Porras. Tenía que haber mirado más cosas al empezar que no solamente quedar con Yukari. Seguro que mañana lo podemos hacer también. ¿Debería pasar la tarde con Yukari? Sí, creo que sí. Toma, ya hagamos algo rico. Y con eso, ya digo, con los días que... Ahora te dejo hablar. Con los días que optimicemos sin ir a Tartarus y... Si cambiamos lo que hicimos en el Persona 3 original... En el Persona 3 original perdimos algo de tiempo quedando con la gente cuando no iban a subir todavía. Y luego eventos en el mundo cuando hay cosas que ocurren que puedes, como los domingos, no los aprovechamos bien. Si podemos aprovechar esas escenas en las que los personajes suben de forma pasiva, podríamos completar bastantes, bastantes más. No sé si todas, pero espero que... Ojalá, pero no estoy súper seguro. Ojalá pudiéramos completarlas todas, pero aún así va a ser complicado. Los vínculos sociales y eso. Pero bueno, al turrón, sí, dime. Soy como un pájaro comiendo. Soy como un cerdo, como un gorrino comiendo. Depende de la comida. Yo soy como un gorrino comiendo. Además luego me gusta restregarme en mis propios excrementos después de terminar de comer. Es un buen aislante para el invierno. Parece que es como un apetito saludable. Estás en suerte, porque tenemos 20. Espero que se sienta bien, pero... No tengas tus esperanzas demasiado altas, ¿vale? No he estado cociendo mucho de hoy. Bueno, de alguna manera, se va a ser lleno de nutrientes, así que no te preocupes. Ellos dicen que tu salud es tu asunto más valiente, ¿sabes? Yo pensaba que deberíamos pensar en lo que nos ponemos en nuestros cuerpos. Y si pudiera perder peso mientras estamos en él, me mataría dos perros con una estona. Pero dejamos eso aside para ahora. De todas formas, ¿por qué no empezamos con los verdes? He hecho pollo salteado con Yukari. Pollo salteado. Si en lugar de haber simplemente troceado los tomates, hubiéramos hecho alguna especie de salsa para el pollo. Pero bueno. Pero bueno, sí. Tres escenas con cada personaje en cada una de sus opciones. O sea que, por lo menos por las noches va a haber cosas que hacer. Oigo a la gente a hablar. Pensaba que iba a tener esto voz. No sé por qué. Estas escenas nunca tienen voz. Como han metido mucha más voz en este juego, gracias a Dios. Por cierto, ¿conés a Mitsuru Kirillou, la presidenta del consejo estudiantil? Yo he oído que va a estudiar en el extranjero después del instituto. Imagino que para prepararse para dirigir el grupo Kirillou en el futuro. Ostras, qué locura. Es como si viviera en un mundo diferente al nuestro, el de la plebe. Pero se aleja de una residencia de estudiantes, ¿no? Que pinta una rica viviendo en semejante estércolero. Oye, que el sitio no está mal. Tenemos patatas en el tejado. A lo mejor su familia le ha obligado para que entienda cómo vivimos los ciudadanos de a pie. Tú no has visto su habitación. Es como el triple de grande que el resto de las nuestras. O sea, aún así le han hecho la residencia post-tapaella. Ha sonado la primera campana. De hecho, no sé si nosotros técnicamente la hemos visto aún. Pero en las grabaciones de la cámara las veremos eventualmente. Y en el Persona 3 Dancing la podías explorar. Cuéntame. Esto no lo he vivido ya. ¿No quedamos ayer o antes de ayer para los trajes nuevos y eso? Dime que he cargado la partida guardada que era. Sí, no. Porque si no, no estarían los rehenes ya en Tartarus. No se por qué me ha venido a la mente. No se por qué me ha venido a la mente. Bastante mala. Nada más ver a Koromaru. Me cago en la renfe. Pensar que el juego este es en 2007. ¿Verdad? Era 2007, ¿no? Ese perro definitivamente estaría muerto hoy en día. ¿Y ese perro? ¿Puedo acariciarlo? Claro que puedes acariciarlo. O lo que dice al perro. Buen perrete. Tendría como mínimo unos 18 años. ¿Qué edad tiene el perro este en 2007? Pero bueno. Porque es que el caso, en Persona 4 Arena, en Persona 4 Arena 2 realmente, como vuelven los personajes del 3, la mayoría de ellos, Ken y Koromaru son como un mismo personaje, hacen combo, hacen personaje combo. Y Koromaru ahí ya en la historia dicen algo como, ya está viejecillo el perro. Es como, es como, uff. Entonces, pues eso. Eh, no sería el... Eh, no sería el... ¿Bienes oído la historia? oh you're such a loyal dog good boy huh is he what's wrong oh nothing sorry more importantly isn't the chairman coming today we should probably go get ready yeah you're el perro está que que has sentido con tus poderes extrasensoriales fuka pero bueno ya veremos i gather you all here because i wanted to let you know how my research has been going the concerns the shadows that have been appearing during full moon i want you to listen closely it might be hard to follow shadows can be divided into 12 categories according to their characteristics me estás explicando de qué va el juego entendido ah te lo puedo resumir en una frase pero mejor lo dejamos para el final del juego this we've known for a while we can think of it like their class or order i've classified the special shadows we've seen so far and well it's simply fascinating why are you so excited about it those four shadows belong to categories one through four in order of their appearance they may have looked different than the more common ones but the classification scheme still applies and that's something we should be excited about oh i get it there are 12 in all and eight we haven't seen yet that's exactly right yamagishi kun you're quite sure sabes contar oh okay but what are they after that's a good question and that's what we haven't figured out yet their motive they don't kill their prey they feed on their minds now it could be considered predation but is it really is there actually an underlying intent behind their behavior the purpose of the shadows as a whole that's what we need to consider this is interesting but no matter what their intent we still have to beat the rest of them i agree that's about all we can do at this point eight more huh lucky us according to the data each one has been stronger than the last that means we better start training harder is como si fuera un videojuego de roll cada vez van siendo más difíciles we'll manage we've got plenty of time but why does tartarus even exist in the first place the pieces are encajando one a one vale? todavía no me dicen realmente mucho tampoco me acontece sabemos que hay 12 no sé muy bien por qué sabe que hay 12 pero vale las sombras grandes que sólo aparecen cuando hay luna llena ¿cuál sea su propósito? quedan ocho nos queda un largo camino por delante ahora la última vez que luchamos contra dos a la vez y no va a ser la última vez que vamos a luchar contra dos a la vez pero bueno el caso es que más fastidia el día para no poder quedar con nadie así con la tontería nos hemos acariciado al perrete las gallinas que entran por las que salen supongo ¿qué echan en la tele? el tema del día es el momento de los divorcios en parejas que se casan en junio el divorcio está la... sigue... por cierto no puedo ver el registro vale, nada el divorcio está a la orden del día y a veces se solicita justo después de la luna de miel ¿cuál es la causa? hablaremos de ello después de estos mensajes ¿a quién? hay una cosa que sí que no entiendo nunca y sigo sin saber por qué de repente se cambió antiguamente los meses y los días de la semana eran con mayúscula es técnicamente un nombre propio, ¿no? hay muchos junios, ya lo sé pero igual que hay muchos pablos, manolos y pericos ea ¿manía? pero me niego a escribirlo con minúscula, es raro la nevera está hasta arriba de comida e ingredientes parece que mi cosa rara no cabe el día 30 ¿y las verduras entonces? spoileámelo, cuarto de baño si notáis que el audio se desincroniza como otro día decírmelo en cuanto os deis cuenta oye, no ha dicho nada pero plantamos patatas, ¿no? ¿no me vas a hacer subir? el 28 vale hay que tenerlo en cuenta una cosa tenemos aquí a Tanaka de hecho el monje también está esperando pero no vamos a hacer ninguno de ellos dos parece que ni siquiera el monje va a subir ahora mismo interesante este mes o por lo menos hasta que volviéramos a ir a Tartaros si podemos cambiar de las personas y tal he decidido dejar al monje aparcado ligeramente vamos a subir estadísticas otra cosa con quien Dios quedamos ¿tú qué te cuentas? la cuestión es las sombras actúan de forma independiente o trabajan en equipo para lograr un objetivo de nuevo, la última vez luchamos contra dos a la vez o sea, que algo tramarán junticas en esencia es un grupo de sombras un grupo de sombras toma a un humano como objetivo y destruye su mente con un propósito ¿acaso está la sombra devorando individualmente las mentes humanas para poder sobrevivir? eso es lo que debemos discernir Fuka algo que contar ¿neces ayuda? no, pero hablemos hice una estimación de la fuerza de las sombras grandes que aún nos quedan por enfrentar y que aparecen durante las lunas llenas ¿cómo se hace la estimación? ¿sabes si las sombras progresan de forma lineal o exponencial? como habrás podido imaginarnos todo con combate de los duros pero creo que no tendremos problemas todo saldrá bien si seguís entrenando y ganando fuerza en la Tartaro esforcémonos a tope vale, guay ¿y tú qué te cuentas? estoy pensando si buscas a alguien con quien hablar has acudido a la persona equivocada ok, vale pues nada piensa, piensa creo que solamente podemos quedar con Junpei y con y con Akihiko ¿no hay nadie para leer en la segunda planta? Yukari a ver si adivino el tema todo lo que rodea a la Torre Tartaro es tan misterioso ¿cuánto tiempo lleva ahí? ¿por qué apareció? ah, pues mira, no, no algún día sabremos las respuestas pues hombre, es un RPG eventualmente pero hay que dejarse los misterios para luego vale Akihiko o Junpei Junpei me mejora las verduras pero creo que no me sube ninguna estadística Akihiko voy a suponer que me va a aumentar el coraje ¿con quién quedamos? Akihiko ¿sabes cómo funciona este reproductor de DVD? habría pensado en usarlo en algún momento tengo una compilación de los mejores combates entre leyendas del boxeo seguro que ver técnicas profesionales nos ayudarán en nuestras batallas cada uno con su tema pero bueno, sí me da coraje ¿quieres que los veamos juntos si estás libre? ok vamos a ver a hombres musculosos básicamente en ropa interior pegarse en un cuadrilátero ¿esto no es un poco gay? por eso a lo mejor me sube el coraje me da coraje vamos para allá venga, vamos a verlo los que golpean fuerte los que son hábiles con los pies los bocazas a lo mejor en plan lucha libre que eso es todo más falso que nada siempre que tienes tal típico personaje que es así ah, soy el malo de la película ¿cómo que los bocazas? ver cómo pelear la gente nos hace más valientes sí ¿por qué no nos inspira? burro grande ande o no ande hemos dicho una frase en toda esta conversación pero siento que el coraje ha aumentado tras ver unos combates de poseo muy intensos ah sí a mí me gusta cuando ¡ey! me ha subido el coraje guay cuando reciben lesiones irreparables ves tú primero y luego ya si eso te sigo tenemos tiempo de sobra 16 días para la fecha límite suficiente tiempo para que alguien más se extravíe en Tartarus a ser posible y poder ir cuando quisiéramos pero no y es domingo estos son mensajes del domingo a ver si hay alguien que merezca la pena el bebé quiere quedar y la cuatro ojos quiere quedar puede que ambos sean una opción hola hoy tenemos el día libre quiero salir a Nive pues vete a tu país parece que el bebé quiere pasar el rato no es una buena opción quedar con el bebé aparentemente pero la cuatro ojos puede que sí hola soy Fushimi ¿tienes nombre? quiero que vayamos a algún sitio ¿quieres que vayamos a algún sitio? juntos siento no haberte dicho antes si tienes tiempo y te interesa avísame antes de que termine la tarde gracias podría ser una buena oportunidad para fortalecer el vínculo cuatro ojos definitivamente no quería subir pero si quedamos con ella el domingo sí que quedará subir pero lo primero es lo primero Tanaka entonces es una buena opción por ahora los domingos técnicamente podemos quedar también con el con el tipo este del santuario que estaba medio enfermo hoy no hay en clase bueno bastante enfermo medio muerto casi empieza el pelo lo primero es Tanaka de los altavoces a una canción odiosa pero pegadiza hola hola bienvenido al programa tratando los increíbles artículos de Tanaka soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos os enseñamos productos os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles no podéis cambiar de canal hoy presentamos el lote de dieta odias hacer ejercicio no quieres cambiar tu alimentación buscas una forma fácil de perder peso pues tengo muy buenas noticias en primer lugar traemos la traemos la traje cómodo pontele y lucirás el cuerpo de reloj de arena que siempre con el que siempre has soñado pensaba que sería yo que sé como un corsé un corsé muy cómodo no 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 es pero vale madre mía es maravilloso pero todavía hay más también añadiremos comida dietética suprema me da PS pero bueno tú dámelo todo lo que sea de Tanaka se compra es lo único hay que hacerlo para tener un buen domingo es obligatorio el próximo día presentaremos un lote de jardinería doméstica esto sí que me interesa no os lo perdáis eso es todo por hoy lo hemos pedido todo lo siento amigo nos vemos el próximo domingo en el mismo canal y eso guay entonces vale pasa una cosa creo que deberíamos quedar con Chihiro no tenemos muchísima prisa todavía por terminar el RPG vale aunque hay dos enlaces sociales el domingo solamente hay dos enlaces sociales el domingo no tienen competencia pasa una cosa ahora mismo quedar en domingo cuando nos llaman cuando bueno cuando nos mandan un mensaje es la única opción que tenemos para recuperar los vínculos que están atascados que no quieren subir en este mismo momento y eventualmente hay otro evento que nos permitirá por las noches ganar esos puntos para desbloquear esos vínculos entonces mi propuesta sería si alguien que de verdad me merezca la pena quedar el domingo quiere quedar el domingo véase cuatro ojos hoy quedar con ella hasta el punto en el que desbloqueemos la nueva forma de ganar esos puntos de forma pasiva para quien ya jugó al Persona 3 original cuando desbloqueemos a Koromaru es cuando vamos a poder ganar esos puntos que nos faltan y entonces los domingos a lo mejor sí que los podemos dedicar al MMO y al tipo este que se nos está muriendo pero por ahora vamos a comprar refrescos queréis quedar al MMO o queréis quedar con cuatro ojos realmente ambas opciones creo que podrían ser válidas ¿alguien por aquí haciendo algo hoy? hola vaya aquí no hay nadie habrán salido creo que yo he querido otra vez al santuario deberíamos pasarnos a ver si está el perrete otra vez hoy no tengo planes así que creo que me quedaré aquí si quieres salir ve tú no te preocupes por mí que yo estoy bien pero la tele la tele es domingo los domingos no es cuando echan los esto es los Phoenix Ranger quedamos con cuatro ojos vale lo recuerdo pero vamos a visitar el santuario solo porque sí en el próximo episodio de Phoenix Ranger Federman R episodio 18 muerte de un condor tener pañuelos en la mano vamos con noticias de hoy vaya perdonar un segundo vale perdonad ya estoy no se ha visto no ha ocurrido nada vale me llamo de teléfono eh sí voy al santuario medio segundito y quedamos con el gorro ah chiquillo que tampoco seguro que tiene ah sí que me dijeron tu nombre vale pues que en Amada hola polleces hoy he estado hablando con Amada madre mía este chico es muy ese chico es muy maduro ese está delante tuyo desde luego he activado el micrófono sí eso es bueno eh desde luego tiene un comportamiento más adulto que Junpei ya te vale Yuka tú opinas igual seguro que piensas que soy el más maduro ¿a que sí? eh tú también venga ya tronco no me hagas trizas de ese modo y lo que nos queda no era nada ni siquiera técnicamente me ponen como que ya había hablado con ellos pero creo que la conversación era distinta sea como fuere eh sí contestar al teléfono para poder quedar vamos ay pero ya que estoy por la ciudad agolismeando permíteme unos minutos musicales para comprar los refrescos es obligatorio y para ver que se cuece por el mundo me preferimos artículos de papelería especiales pero son muy infantiles somos de sexto y nos trata como unos mocosos sexto no es el último año antes de ya entrar en lo que vendría siendo el instituto vas a tener que pegar un buen estirón ¿no? y y ¿por qué lo tienes? o infantil ¿y por qué tienes el qué? ¿de qué estás hablando protagonista? ¿te ha vuelto a dar un ataque? ¿te ha vuelto a dar un ataque? ah tiene 12 años vale entonces no es todavía antes de entrar al instituto aún le quedan un par de años ¿verdad? sí pero aún así si es un poco canihaca ¿infantil? es que la otra fase no tiene sentido pues el señor Os y la señora Runa aparecen y rapean ¿de qué estamos hab... ¿qué? es extraño es tan callado que no me lo imaginaba pensando en eso ¿qué acaba de ocurrir? vale da igual yo he venido a comprar refrescos no me metas en tu secta rara ah no perdón zona de tiendas tercera planta ahora estamos listos para cuando haya que ir eventualmente a Tartarus vale sí contestar al móvil y quedar Shihiro dame puntos por cierto estas preguntas aún así hay que contestarlas bien porque si no no me da los puntos y no hacemos nada siento que podemos echar lazos etcétera ¿qué da? ah mira ya estaba yo aquí perdona por hacerte esperar tanto cuando me pongo a leer a veces me cuesta parar esto no es un sitio de ordenadores este es el único sitio donde podemos relajarnos y que no está mal de precio que se me ha ocurrido aunque ahora que lo pienso quizá no haya sido buena idea venir no tiene mucho sentido quedar en un sitio donde lo único que podemos hacer es leer ¿no? esto no era un cibercafé tienes razón no es muy buena idea yo me lo he pasado bien lo haremos mejor la próxima vez si no lo garantizo que conste que no prometo nada porque la próxima vez creo que sé cuál es yo me lo he pasado bien yuhu juntos decir lo que quieren oír aunque tenía dudas como esta a lo mejor duda tanto de sí mismo ni siquiera quiere oírlo menos mal me preocupaba de estar disfrutando solo yo pero de ahora adelante vendré sola cuando quede contigo quiero que tengamos tiempo para charlar si quiero su sonroja he aprendido más sobre ella con esto creo que ya podemos avanzar al siguiente nivel ahora sí de verdad para luego retroceder madre mía que tardes los días libres pasan volando ¿te parece que te acompañas de vuelta a la residencia solo un trozo del camino? bueno Tijiro y yo paseamos juntos y nos separamos al acercarnos de la residencia no hay ni dios hola ¿de qué sirve poder quedar con vosotros por la noche si no queréis quedar por la noche? ah hola parece que Tijiro y Sanada no están así que habrá que ir a Tartar en otro momento no te preocupes hasta que no secuestren a más gente yo no pienso ir yo también creo que esta noche me quedaré descansando pero malo es muy adorable y fiel sí ¿dónde está el perrete? podríamos adoptarlo como idea ojalá pudiéramos quedarnos a Corocito aquí y cuidar de él de todas formas podríamos poner a Sanada a cargo de pasearlo como sale a correr tan a menudo sí me los imagino perfectamente corriendo junto a un río o algo así no es bastante que nos permitan tener animales en la residencia ¿por qué? si todo esto pertenece a Mitsuru solo hay que convencer a Mitsuru y ya está el cromero es muy especial ¿eh? sí que lo es además es obediente parece que siempre está en el santuario me pregunto si comerá bien ¿por qué no nos lo quedamos aquí? yo creo que Kiriyo diría que sí ¿ves? solamente hay que convencer a Mitsuru ¿no te parece que es de las que tiene un Doberman en casa? y la diría de comer solomillas de la mejor calidad Junpei le es demasiado manga a Mitsuru no se le puede convencer pero tú has visto a Koromaru es bonito y acariciable domingos por la noche había algo que teníamos que hacer los domingos por la noche porque hoy lo tenemos libre pero habrá que subir lo malo es que los domingos en plan subir estadística no podemos técnicamente quiere quedar el monje pero dijimos que deberíamos subir estadísticas este mes ¿qué estadística subimos? siempre podemos ir al karaoke supongo o buscarnos algunas mañas comer para la comida de inteligencia esa ay dios tengo alguna misión que hacer con es que nunca me acuerdo de una semana para otra ah gracias por el fragmento crepuscular ahora me empiezan a salir por las orejas ya no voy a necesitar limitarme en tártaro y voy a poder cogerlas todos los cacharros esos ¿no tenemos la torre? sí pero no tengo hueco no espera no tenía tengo hueco pero no tenía su persona no tengo persona de la torre pero la próxima vez que vaya tártarus podré tenerla todo esto es en tártarus 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 no tártarus espérate los jóvenes y los amantes de la moda se reúnen para pasarlo bien en el club tenemos que ir al club escolar para coger algo de moda vale no esto eran las gafas lo cual significaba que tenía que ir también a tártarus todo esto depende de tártarus todo esto depende de tártarus ¿verdad? perfecto entonces nada entonces no tenemos prisa con Elizabeth maravilloso nota mental Elizabeth hasta que no vayamos a tártarus nada sí esto me lo daban en el escape hablando de escape ya que estamos ¿hay algún programa informático nuevo? ¿qué estadísica subimos? no hay programa informático nuevo hay gente que se cuenta cosas nuevas soy alumno del gecko ¿no recuerdas los rumores que circulaban el otro día? ¿no se supone que no deberías tú tampoco estar aquí? aparte no estás al día la moda es quedarse parado en lugar de bailar odio que se rumoren esas cosas ¿y tú? a mí me da igual a mí no me molestan yo también lo odio estadística rápido tenemos nivel 4, 4 y 3 4 de coraje recién subido 4 de guapura y creo que 3 de listeza ¿es posible? a mí me da todo igual ah, en serio que envidia ahora habrá que ver dónde se puede subir esa estadística pero bueno supongo que en el hagakure ese o como se llame hey ¿cómo va todo? hombre incapaz de ser guay guay sí, tienes que ser muy guay para venir a un sitio como este como a todo no muy guay yo no soy tan guay a lo mejor es porque no suelo venir mucho no tengo amigos pero estoy intentando hacer amistades así que le he preguntado a mamá cómo puedo conocer gente su respuesta ha sido bastante abstracta como cualquiera de estas que leen la fortuna ay dios ¿sabes qué es lo más curioso? esta gente no son estatuas de verdad de verdad que se mueven ligeramente pensaba hasta ahora que no se movían nada de nada están vivos aunque su falta de ojos te diga lo contrario pensaba que estaban literalmente clavados en la misma postura pero no, mira tiene un poco de vida están recuperando la el movimiento ¿por qué se han molestado en ponerles una animación para que sepamos que están vivos y no les han puesto un baile? los otros NPCs con los que puedes hablar sí que tienen baile a lo mejor para resaltar más a los NPCs ponle un baile aunque sea con menos frames de animación hubiera quedado mejor que esto la simulación se hace más realista están empezando a cobrar a cobrar inteligencia eh perdón su respuesta ha sido bastante abstracta como ya digo como todas las pitonisas estas pero me ayudó a la hora de dar con una solución a la próxima lo intentaré muy bien fantástico bueno por lo general hacer amigos es algo que sucede sin más en este caso supongo que puedes confiar en la adivinación pero no es lo mío prefiero buscar amigos por mi cuenta maravilloso todo sí como en el como en los últimos Pokémon que cuando estás un poco lejos la gente va a un frame por segundo para ahorrar en poder computacional vale vamos a Iwatodai creo que aquí es donde voy a poder subir inteligencia todavía creo que necesitaba Guapura para poder coger el nuevo menú a lo mejor puedo coger el nuevo menú tengo entendido que recientemente se está popularizando un movimiento en internet ni idea de cómo se llama pero hay una persona que está reuniendo a muchos usuarios no sé qué se trae entre manos o por qué lo hará pero no creo que esté exagerando este tipo sabe exactamente lo que está haciendo tal vez debería ver cómo es algún día gracias no sé de qué estás hablando pero gracias Wakatsu eso Hakure es otro por lo menos puedo entrar ahora ¿puedo coger el menú ligeramente más completo de marisco? puedo creo que me hacía falta nivel 4 de encanto a lo mejor me ha reconocido como cliente habitual me pregunto si será por mi encanto voy a probar el menú completo de marisco es como el otro menú pero más completo esto no es marisco tío eso es un pez nada más alargado ¿dónde está el marisco? yo no entiendo eso por marisco una cosa es pez y otra marisco con cada bocado el sabor me inunda la boca y el omega 3 el cerebro y eso yo creo que es un melocotón pero pero vale no se ha subido la inteligencia pero tampoco mucho Dios que estáis rodeados de mar también que clase de marisco tenéis oye pues ya has estado pensando en Mitsuru hace dos noches cuando descubrimos lo de las doce sombras y su conexión con la torre tártaro ¿no te parece que hay muchas cosas que aún no entendemos? ¿tú crees? sí de nuevo aún queda bastante juego no tengas prisa todo se descubrirá eventualmente no quieres adelantarte al guión da igual un poco lo que contestemos pero ¿nos hacemos el longuis? ese sí es que hay algo que me chirría bien el profesor en ratonao las cortenadas cartesianas son hermosas ¿no os parece? aunque he de admitir que tengo mi favorita ¿os pica la curiosidad? sí ¿verdad? ¿no dabas clase aquí? esta curva es el gráfico de una ecuación cartesiana que fue descubierta por la matemática y tal era María Agnesi de hecho ya es un hombre hay quien la conoce como la curva de Agnesi tío la curva de Agnesi parece algún sitio donde alguien se haya muerto por salirse de la carretera pero vale sin embargo se utiliza otro nombre Iori ¿tienes idea de cuál es? a lo mejor María Agnesi es la chica de la curva eh ni para joder de idea madre mía ¿seguimos hablando de mates? pues no estoy súper seguro oye anime ¿sabes la respuesta? no lo sé pero me lo puedo inventar ¿cómo se llama esta curva? curvas ortogonales espiral de Fermat o bruja de Agnesi a ver a ver siguiendo un poco la lógica la espiral de Fermat me lo mato obviamente vamos es que no me cabe duda ¿qué opina el comodín del público de internet? vaya qué sorpresa correcto correcto me sorprende que lo sepas ponme tres respuestas que sean menos evidente os preguntaréis por qué se llama así pues nadie lo sabe parece el proceso de una traducción errónea de la palabra italiana que designa el verseno de una curva un simple error supongo yo también meto la pata con el aspecto que tiene es sorprendentemente más alto de lo que pensaba yo también meto la pata sin querer con frecuencia pero debe ser muy vergonzoso y un error perdura durante generaciones si la forma de la curva se pareciera a una bruja tendría sentido pero no es el caso ¿cómo es una bruja exactamente en curva? si hay suerte eh pero no es el caso jaja he de sentido como un profe gracias anime casi quedo como un payaso polleces le he ayudado parece que siempre se puede contar con él voy con mis compañeros de clase cuchicheando he ganado popularidad ah esto es encanto no es inteligencia me está emocionando eh a lo mejor sube que va a subir inteligencia cuesta mucho de todas formas bien parece que tenemos vínculos parece que puede ser vamos a ver con quien quedamos queda anoche pero bueno puedes contar conmigo colega lo derrotaré a todos y salvaré la ciudad oye ese es aún no lo tengo claro me duele la cabeza cuando lo pienso interesantísimo por ahora quiere quedar el chandalman vamos a ver si quiere quedar alguien más afuca luego si eso y me parece ¿sabes qué? siempre me olvido primero el móvil no vaya a ser que haya algo aquí interesante nada la chiquilla quiere quedar mapa de la ciudad este menú que jamás utilizo realmente el único que quiere quedar aquí es el del chandal persona con chandal quiere quedar técnicamente podemos empezar este vínculo también podemos quedar con la chiquilla que también sube pero de nuevo se acerca el verano en el verano tendremos mucho tiempo para quedar con la chiquilla parece que tenemos chandal o chandal porque estamos llegando al momento que me temía las opciones empiezan a disminuir Odagari vamos el super detective de nuestro instituto quiere seguir amenazando a gente por fumar en el baño y creo que el protagonista se ha hartado ya y dice que no quiere quedar con él nivel 7 ya de repente ha subido oye vas a ir a entrenar ¿verdad? hoy me siento de maravilla ¿y qué ha pasado con el roba bici? ¿por qué no está? oye un segundo déjame un momento luego te digo oye ¿no vas a ir? si estás ocupado no 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 luego te digo aquí ¡ajá! y ya con las manos en la masa lo sabía es que esto no lo hemos llegado a ver todavía y en muchas ocasiones está aquí y Dios se me estaba me estaba preocupando ya digo ¿cómo es posible que no nos hayamos cruzado en esta zona nunca? ¡eh polleces! iba a irme a casa pero no me apetece nada caminar oye no te equivoques no iba buscando una bici sin candado no voy a ir buscando una bici sin candado ¿vale? eso es precisamente lo que está por eso le llamamos roba bicis porque cuando no está en el instituto está aquí intentando robar una bici Dios ¿cuántas oportunidades seguramente habremos tenido de verlo aquí y por algún motivo nunca nos lo hemos cruzado? recuerdo recuerdo que en el Persona 3 fue casi inmediato por eso lo llamábamos roba bicis vale eso es todo quedemos con el del chandal creo que me ha enviado un mensaje al móvil sí por fin le hemos pillado en Fraganti no lo puedo creer hemos tardado un huevo maldito roba bicis oye vas a ir a entrenar ¿verdad? hoy me siento de maravilla eh ¿estás seguro de ello? porque me dices una cosa en estos diálogos y luego haces la contraria siento que quimera y eso vamos a quedar estupendo si tú no estás no me motivo ¿me entiendes? no últimamente estoy más lento así que ahora tengo que forzarme el doble puta traducción tío cada vez voz de la asesora voz de camionero meyamoto creo que el traductor se creía que esto lo estaba diciendo esta pero no la asesora fumó muchos cigarros sí se los mete doblados pero ahí sí que es asesor sí ¿sí? la asesora la asesora miyamoto ¿es algo sucedió? si no has dicho eso se nota la lengua que está forzando las ruedas justo lo que ha dicho por lo menos en inglés es que está esforzando menos una de las rodillas como que está poniendo menos peso está y eso pero vale me he dirigido a la enfermería con Yuko oh dios no si como tenga que arreglarte este lo llevas jodido ¿sí? ¿estás no sé nada de nada puntos suspensivos casi es decir hombre casi es decir lo mismo pero esto no es más incriminatorio aún yo no he sido no sé de qué está hablando me acojo a la quinta enmienda puntos suspensivos ah no a lo mejor este punto suspensivos como se ha quedado mirando para abajo es un poco asumir la culpa eh que mata me llamo te intenta protegerme tengo la sensación de que estamos estrechando lazos pero esto no sube muchos puntos así que no tengo mucha esperanza de poder quedar para el nivel 9 rápidamente aún así nivel 8 casi estamos en el punto en el que te puedo dejar tu vínculo aparcado te voy a decir la verdad y ya dejarte para cuando tengamos un hueco sabes en nuestra apretadísima agenda así que la verdad es y eso es el gist de eso así que necesito practicar tengo que ganar o no clase de voz no me importa si competes en los regionales es solo la competición individual así que no tenemos que preocuparnos de él nos llevando hey ¿qué pasó a la práctica? nos está preocupados por Miyamoto chicos primero el enfermero está presente debería dar su opinión segundo la única respuesta razonable del entrenador hubiera sido mira tú eres tonto toda tu familia es tonta todos tu descendencia va a ser tonta descansa mejorate la pierna y dirá al chiquillo que se haga la operación y ya está no tiene alternativa ¿qué cojones es esto? el entrenador este también es tonto he terminado de entrenar y vuelto a la residencia todos inútiles oye te has enterado algo pasado con el equipamiento de la sala de mando ¿veis? ahora es cuando hay que ver vídeos en la sala de mando siempre me avisan Junpei le ha echado un vistazo pero últimamente se estropea mucho ¿no? sinceramente no me enteraba de nada ¿pollazes? ¿tú puedes ir a revisarlo? puedo ir pero realmente no lo arreglo solamente veo vídeos vuestros incriminatorios pero vale me parece un buen plan ahora te parece que Mitsuru y Junpei quieren quedar ahora lo vuelvo a mirar aunque es lunes podríamos trabajar y subir estadísticas pero quedar con esta gente también me sube estadísticas así que ¿y la hora de consolas? ¿deberíamos golismear? vaya que sí ¿cuál fue el primer vídeo que fuimos? que el primer vídeo que vimos ah fue Yukari ¿verdad? o sea que ahora le toca a Junpei más o menos va a ir yendo por cada miembro del equipo va a haber un vídeo por cada uno pero bueno siempre son entretenidos veámoslos parece la habitación de Junpei ¿no hemos visto vídeo de Yukari? el primer vídeo fue el de Ikitsuki ah puede ser también pregunta tonta esta tía no es no, no, verdad porque como es Atlus Atlus también hizo el juego este de Catherine no, ¿no es del Catherine esta? pues parecía por lo menos ¿no? pero bueno, sí continúa me parece irónico que te preocupes tanto ahora por Junpei cuando va a haber un evento en el futuro en el que va a ser como ah Junpei no contesta ¿qué más da? Atakijiko ¿eh? Kirijosanpai? ¿qué diablos? Kurosawa-san ¿qué pasa aquí? Iori ¿dónde estabas? yo estaba tratando de contarte ¿eh? oh uh es que era caliente y el acero fue cerrado así que fui a la Manga Café pero me quedé bien bueno estoy feliz de que estás segura así que si no hubiera un ataque entonces debería haber sido la Manga Café ¿por qué el burglador targeta esta habitación? ¿Burgador? ¿qué más podría ser? alguien claramente se desvaneció el lugar buscando algo vandalizando un dormitorio cuando se descubre quien hizo esto voy a ver que ellos enfrentan una ejecución bueno hijo parece que tienes una sentencia de muerte ¿qué tal de Iori? ¿Esta habitación realmente vandalizada? ah ah bueno esto es como mi habitación siempre se ve ¿qué? pero quiero decir no puedes vivir así ¿no? ¿qué tal de la puerta estaba abierta bueno eso yo estaba solo lanzando el lugar mientras que estaba saliendo nadie que no sabemos nunca viene así ¿qué tal de la puerta así? Hay que acabar la grabación Sí, pequeños Skits, pequeñas Escenas entre personajes Esto también está en el original Pero básicamente es Mitsuru Diciendo a Junpei, bitch, you live like this Ah, sí, hablando de Junpei ¿Quiere quedar para leer? O... Mitsuru quiere quedar para cocinar Mitsuru, hazme un sándwich Esto era el día 30 Y las verduras, creo que eran el 28 Veamos la tele Pero esas son mis dos opciones No sé qué sube cada uno, ya lo veremos Ha sido pasto de las llamas junto con la casa vecina La policía cree que puede ser un incendio provocado Pasemos a otra noticia Nada, relleno Anoche llegaron un cadáver tras la extracción de la isla del puerto Parece que la víctima estudiaba en un instituto cercano La policía investiga cualquier indicio que pueda tener relación con el suceso No recordaba esto Mientras ayuda, sí, hablar El otro día hay una cosa en internet mientras está buscando información Por eso no conoce las páginas turbias Que me suban estadísticas Por lo visto una... Por lo visto una explosión cerca de nuestro instituto hace 10 años Al mismo tiempo un gran número de estudiantes se negó a ir a clase Las noticias afirmaban que ambos incidentes guardaban relación Y eso es todo lo que se sabe Sé que pasó hace mucho... Sé que pasó hace mucho, pero no te llama la atención Sí, a lo mejor alguien debería darnos explicaciones de cosas que no sabemos Pero bueno, ya... Luego sí eso Desde luego parece que las sombras cada vez son más fuertes Aunque no es algo que va a preocuparnos Sigo sin saber por qué no han cogido al original doblador de Akihiko Para doblar a Akihiko Y sin embargo Han cogido a uno que tiene la voz más profunda aún Para doblar a Akihiko Y Akihiko dobla al policía Es extraño Yo lo hubiera hecho... O sea... ¿Por qué no al revés? Poner al tipo este a doblar al poli Será más joven realmente el doblador nuevo Y no que sé Lo quieren mantener por sí ¿Cuántos refritos creéis que van a hacer? ¿O cuántas cosas extras creéis que van a hacer con el Persona 3? Ya han hecho el de bailes ¿Estamos en un mundo en el que ahora el Persona 3 es el último juego y no el Persona 5? ¿Los spin-off empezarán a ser del Persona 3? Se supone que en Japón iban a sacar Un juego que salió en móviles solamente cuando el Persona 3 que iba de Aigis o no sé qué movida Como remasterizado también Es extraño todo Vivimos en un mundo Que la línea temporal no tiene sentido Si nos esforzamos suficiente ganaremos Si no perderemos Es bastante sencillo Ya no sé de qué estábamos hablando, tío Eso es por tener tu voz nueva Vamos Que ahora mismo lo único que debemos hacer es seguir subiendo la tártaro Y volvernos más fuertes Que luego íbamos Que no tengas prisa Vale, quedamos con Mitsuru parece ser la cosa Pues eso Mitsuru, hazme un sándwich Ah, eres tú ¿Tienes tiempo ahora? Los jefes de la empresa manosequeado Con un té de primera calidad ¿Podrías servirte una verdad? Por supuesto Que es beber té Tienes que ser Siempre la finolis Para apreciar en condiciones la mezcla Es mejor preparar suficiente para dos Va ¿Qué me dices? ¿Qué estadística me sube? Pero bueno, sí, dame té Estupendo, empezar a prepararlo Ahora no No aprecio que todos os hayáis Compinchado Para poneros de parte de los delantales Aquí somos antidelantal Pero bueno ¿Te hace falta ponerte el delantales Y recogerte el pelo? ¿Hacer una taza de té? Perdona, ¿qué? Ah, sí Has asumido muchas responsabilidades Pero en realidad las asumo yo todas O sea que eres un líder de mentira ¿Te has encontrado algún problema? No tengas miedo de decirlo Pero no creas Un pongo supongo ¿Tiene que ser ahora? De todas formas Ojalá los rumores Que había circulando últimamente Sean ciertos Remake del Persona 1 y 2 Aunque no existen Hacerlos en plan moderno Podría ser interesante Sobre todo por la historia del 2 No tanto a lo mejor la del 1 Pero es que el 2 La historia del 2 Sigue siendo con creces La más Absurda de todas La más loca A los niveles de absurdez Que se llega en el 2 No llega ningún otro juego Todavía con diferencia De nuevo Solo he jugado a la primera parte del 2 Nunca jugué a la Eternal Punishment En este Tal vez debería Pero si van a sacar Remake Ya no me hace falta Ah no Pero eso Aunque da tiempo para que salgan Eso es obvio Por amor de Dios Tiene que salir todavía La respuesta Y eso hasta septiembre No va a salir O sea que Pero por lo visto Los rumores que había Venían de fuertes fiables Eh perdón ¿Tenemos que hablar de esto ahora? Sí Es una respuesta un poco Comprometida por nuestra parte Pero Me suelo ya hemos disfrutado De una taza de té Té de noche de calidad A ver Por lo que yo tengo entendido El último rumor que hay Es que iban a hacer Remake Del 1 y del 2 Y en el futuro Del 4 También Pero por futuro Quiero decir como que Que aún queda bastante Pero yo creo que tiene eso Más sentido Que primero sea el 1 y el 2 Y luego el 4 Si van a hacer Remake Porque de nuevo Al Persona 4 No le hace tanta falta Un Remake Como le hacía falta al 3 Si lo piensas Al Persona 4 Golden Tiene casi todas Las mecánicas Medianamente ya modernas Podías quedar por la noche Para mejorar pasivamente Enlaces sociales Podías manejar a los compañeros Del equipo Podías hacer O sea El 4 Golden Era estrictamente Una versión más completa Del 4 El Persona 3 El problema que tenía Es que tenías Persona 3 por un lado Luego el FES Con la respuesta Luego el portable Que tenía La versión Que podías manejar Los compañeros Por un lado Pero los gráficos Eran peores Y obviamente Los menús Eran en plan Menú 1 Exploración Y tenías La ruta Del personaje femenino Entonces No había una versión Definitiva Si meten Ruta femenina En este juego Que todavía está La cosa muy en el aire Que parece como Que puede ser que no Sería el más completo Si no Va a estar ahí Incompleto todavía Pero si me ha dado un T Pero realmente Al Persona 4 Golden Le pueden cambiar Poquitas cosas Para que sea La versión Más completa Que la original Pero bueno Eventos nocturnos En los que no estamos Presentes nosotros Ah Vale Ya sé De que vais Ahora la pregunta Y ya dejamos el tema Si van a hacer Remake del Persona 1 Y del 2 Y luego en el futuro Parece que puede ser Que hagan remake Del Persona 4 también ¿Significa eso? Que después tendrán Que hacer otro remake Del Persona 5 Y volvemos a empezar Y hacemos Re remake del 3 Otra vez Re remake Y así Es un ciclo constante Para no sacar nunca El Persona 6 La respuesta es Puede ¿Estás sorprendido? De verdad De verdad Todos visitamos Este mundo Cada noche ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? Técnicamente Técnicamente si lo piensas ¿Con esa voz? ¿Con esa voz? ¿Profesionales? ¿Vamos a terminar ¿Vamos a terminar con esto ahora? ¡Hey! ¡Puede! ¡No he hecho nada! ¿Por qué yo? ¿Qué hago? Eso no es nuestra preocupación ¿Vamos a terminar? El momento de salir corriendo Es ahora Y no esperarte A que la desenfunde Y quedarte ahí parado Pero bueno Si esto tiene que ver Con lo que justo Habíamos oído De rumores De por internet Hay cosas raritas Que había dicho La reportera esta Y creo que Fuca también ha mencionado Algo del tema Pero bueno Os presento a Jesucristo Superstar Y a sus dos lacayos Continuemos ¿Qué hay? ¿Como amarras Es que Estabas Estaba Es una emoción Resulta ¡No Resulta No importa Nosotros Nosotros Conectamos Si Hoy Esto Será Somos Liar No 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 Si O Pese a que estéis cometiendo crímenes en una hora en la que nadie puede ser testigo de vuestros crímenes, las pruebas de balística y eso siguen existiendo, ¿no? ¿Cómo has conseguido un revólver siquiera? ¿No habrá un registro de eso en alguna parte? No debe haber mucha gente con revólveres por ahí. Oigo a la gente a hablar. ¿De eso estábamos hablando? ¿Has oído hablar de la web de venganza? ¡Qué casualidad! Si publicas el nombre de alguien se vengaran por ti. ¿No hay que pagarles dinero? Tiene una tasa de éxito del 100% y es completamente anónimo. ¿En serio? Pues dame la dirección a la de ya. ¿Estáis en el instituto? ¿Cuántos enemigos mortales podéis tener? Aparte, ¿podéis permitiroslo? Supongo que costará un dinero, ¿no? O lo hacen por diversión. A ver, solo es un rumor. No conozco los detalles. ¿Por qué estás tan desesperada? Sí, eso es sospechoso. ¿Una web de venganza? ¿Será una nueva historia de fantasmas? Algo así. Pero tiene ligeramente más Jesucristo Superstar. Ha sonado la primera campana. Etcétera. Tú, roba bicis. ¿Qué hacías ayer? Robando bicis, ¿eh? Seguro. Seguramente tú no quieras subir hoy. Me parece que el último día no elegimos la opción correcta. Vale. Oh, wow. Estamos... Esto es raro. ¿Qué ocurra? Ni el roba bicis ni el del chándal quieren subir de nivel. Pero los demás sí. Cuatro ojos, el bebé y... Ah, el doctor. El de la escuela de arte este también quiere subir. No me acordaba quién era. Keisuke. ¿Podemos quedar con el bebé? ¿Podemos quedar con cuatro ojos? ¿O podemos quedar con el doctor, doctor? ¿Qué es lo que me pasa? Soy un atún cualquiera y me gustaría ser blanco. No, me gustaría ser calvo. Perdón. Era el anuncio. Ese anuncio también sí que es viejo. Keisuke. Hola. Nadie más me ha hablado al móvil en plan, no tendré algún evento de estos como de nuevo. Los compañeros de clase masculinos a veces te dicen... ¡Ey! Tienen como su propio mini enlace social también. Te lo avisan por el móvil que yo sepa solamente. Por eso tengo que seguir mirando el móvil por si acaso. ¿Qué persona tiene? Fortuna, pero la cogimos el otro día, estoy seguro de ello. Sacriff. No podía ser la persona de la fortuna, ¿verdad? No podía ser la persona de la fortuna hasta que tuviera más nivel que el que tengo ahora. Por eso no tengo la persona. Estoy ciego. Sí que la tenemos. ¡Hola! No la había visto y como he visto el hueco digo, vale, esto es lo que ocurrió. No. Esto ocurrió con la torre. El hueco es la torre. Sí que no podía tener la torre. Vale, pues sí que entonces sí que puedo quedar contigo. Estaba buscando ya excusas para no quedar. Es que no respetas mucho el espacio personal de la gente, ¿eh? Eh, eh, no me mires así. Anda, voy a decir, yo acabo de llegar. ¿Vas a estar hoy por el club de arte? Pues a lo mejor. Tengo a Sandman y creo que te gusta. Tiene bonita forma de luna. Genial, nos vemos allí, anda. Eso me recuerda que les he hablado a los asesores del club sobre ti, porque todo el mundo se mete en mi vida. El carabatear de los lápices resuena por toda la sala de arte. Eh, parece que estoy dibujando el busto adelante, pero quería dibujar a Sandman. Me he divertido mucho y las horas han pasado volando. Oye, tu voz no es la de... Tu voz 100% es la de un personaje que veremos en el futuro, pero vale, ni siquiera te has molestado en cambiarla demasiado. ¿Nadie te ha dicho que tienes voz de tostadora? Pregunta tonta. No sé de qué estás hablando, he venido aquí dos días. Tienes talento, has tenido suerte. Aunque me interesa más la tostadora. ¿Qué decimos? Uno, dos. Talento o suerte. ¿Sabes qué? No hace falta tener talento teniendo suerte. Mucho mejor tener suerte que tener talento. Todo el mundo lo sabe. Literal. Has tenido suerte. Que seguramente no es la opción incorrecta, pero... Estaba pintando por dos años, así que... Tienes que haber sido suerte. Tienes que tener más confianza en ti mismo. Tienes que practicar tan duro. Tienes que estaría muy difícil. Tienes que estaría bien. Estarías que... Tienes que hacer más... Tienes que tener más... Después de limpiar decidí volver a la residencia. Ah, durante el verano creo que también hay eventos con la gente del instituto, puede ser, para subir sus puntos pasivos. Ojalá. Espera, dame puntos. Aún tienes la oportunidad. Lo tuyo no es normal. Estamos seguros que no eres tú el que extiendes las enfermedades a los compañeros del instituto como si fueras algún portador de las plagas. Es la peste en personas. Es como en las novelas policíacas que... Uy, mira, los protagonistas se han ido de vacaciones. Vaya, por casualidad ha ocurrido un crimen en este sitio al que nos hemos ido de vacaciones. Habrá que resolverlo. ¿Es el mismo caso? ¿Nos traemos el trabajo a casa siempre? ¿Es un caso de anemia? ¿Dónde ha salido lo de la anemia antes? Sí, no, el de la rodilla. Perdón, sí. Ay, no, me falla la pierna. No, es que sea anemia. ¿No es tan fatal todos los miembros de este instituto, macho, con el tema de...? ¿Te da tan fuerte la anemia? Buen trabajo, hijo de médico. ¿Estará bien? ¿Cómo está el paciente doctor? Pero dame puntos. Me cago en... Vaya, un hijo de médico. Me he despedido de gira que haya vuelto a la residencia, porras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estáis hoy? ¿Para una? Yo haré lo que él haría. ¿Qué es eso? ¡Vamos a la hora! ¡Una casa especial! ¿No te llaman de comer la misma cosa todo el tiempo? ¡Suscríbete! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora de comer esa proteína! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! Ahora somos más agresivos. Más hostiles tienen unas implicaciones que no son lo que quieres decirle en esta. Pero vale, ahora somos más hostiles. Ahora no te dejamos entrar a ti, jódete. Más escenas que seguro que no tienen repercusión en el futuro. Hay una caja en el mostrador. Parece cosas de Tanaka pa' mí. Maravilloso. Hola de nuevo. Faltan dos semanas para la próxima luna llena. Entrenémonos y hagamos uno más fuerte mientras podamos. En cuanto secuestren a la gente que falta voy, te lo prometo. ¿Se ve otra pelea contra un jefe? Me pregunto que nos enfrentaremos esta vez. No te voy a mentir, estoy emocionadillo. Con Akihiko y Ori cerca las conversaciones serias empiezan a parecer una broma. Hablando de Akihiko, ha vuelto ya, no está haciendo sinji polleces. Supongo que no, a lo mejor he ido a comer algo por ahí. Vale, gente quiere hacer cositas. Pero antes hablemos. Y Dios, ¿cuándo era cuando de verdad van a venir la nueva gente? Necesito que secuestren a la gente y lo lleven a Tartarus. Me gustaría dejarlo hoy en el punto antes de poder ir. A ver, me siento emocionado. Pero eso no significa que me lo esté tomando como un juego. Lo que más quiere es derrotarlas. ¿Dónde estará Akihiko? Si va a llegar tarde al menos que tenga la consideración de llamarme. Sois como de verdad una... Pareja de estos de casaos, pero... 40 años casaos. De matrimonio. Una joven se quedó parada en mitad de la carretera y detuvo el tráfico durante varios minutos. Finalmente la policía se llamó a la joven que no pareció inmutarse. Ya se han dado varios casos parecidos, lo que causa problemas añadidos para la policía. Pues eso, apatía. Quiere Fuka cuidar las plantas. Quiere ver la tele... Yukari. Eso es todo. Por ahora. ¿Qué hacemos? Y de nuevo es lo que voy a hacer este... Hasta que vayamos a Tartarus subir estadísticas. Así que... Buen momento para quedar con los compañeritos. Fuka o Yukari. Ah, tú querías ver cosas de terror, ¿no? Eso me daba coraje también. Pues mira, no está mal. Una compañera de clase me ha dejado un DVD de una serie que estaba viendo. Me lleva picando la curiosidad de hace un tiempo y además parece que tiene muy buenas críticas. No me vendría mal un descanso, así que planeaba empezarla. Hablando de descanso, ¿cuándo son los nuevos exámenes? Ah, no, el DVD me sube el encanto. ¿Tú no eras la que querías ver pelis de terror por no sé qué? Bueno, da igual, también me sirve. Ah, ¿qué pasa pollo? ¿Te apetece verla conmigo, EA? Ah, pues decidido, en marcha. Vaya. ¡Qué innovador! Pero bueno, continúa. Suena genial. ¿Tienes miedo? Uf. Ah, pero también tiene elementos de terror, pero me sube el encanto, ¿no? La valentía y eso. ¿Tienes miedo? No, 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 no. Me he, en verdad, estoy totalmente observando a esto. Es decir, es simplemente que este tipo de cosa es más divertido a ver con alguien más, ¿sabes? Oh, espera, está empezando. Man, esta tensión es palpable. Esa cliffhanger realmente me hizo saber lo que ocurrió. Creo que fue más zombies que horror, ¿no? La cabaña principal era solo una persona normal, literalmente solamente nos quedamos sentados aquí no decimos nada pero vale me ha dado el encanto la protagonista y eso me ha dado encanto la por esto la música era del catherine ni idea no juego al catherine eso de los puzzles de escalar era como muy raro digo no gracias parece que había que pensar y eso y no sé yo buenos días pero me parece a mí o yo que está algo raro últimamente honestamente solamente la hemos visto así desde el principio obsesionada con sus cosas así que yo creo que está como siempre en serio creo que debes prestar un poquito más de atención ha estado pensando mucho en la existencia de lo tártaro y toda la pesca y bueno a quién le importa no crees ahora un poco debería importarnos venimos aquí todas las mañanas y técnicamente esto es tartarus también las claves han terminado por hoy de nuevo el chandalman y el roba bicis brillan por su ausencia con quién quedamos ojo es que nunca me meto a este menú a ver ahora realmente solamente quiere subir el bebé yuco tú no querías subir tampoco es tu yuco vamos a tener que quedar con gente de fuera del instituto a este ritmo parece que sólo quiere quedar el bebé hoy es que no tenemos más opción si realmente queremos seguir el plan de no quedar con la gente cuando están en pausa para retomarlo si se da la oportunidad un domingo o en otras circunstancias a la bebé vamos a quedar saludos anime me gustaría pedirte que vinieras conmigo al club de moda qué remedio pero puede ser que vayamos a tener que quedar con alguien aunque esté en pausa porque literalmente como ya digo no tenemos más opciones si no tenemos más opciones porque no pero preferiría tener más opciones pues vamos allá el aula de economía doméstica sigues mejorando pero no pienso dejarme vencer jojo jojo vale es inútil esto tiene voz así se murió tu tía o no sé qué te acompaña en el sentimiento y eso qué ocurre no debería no quieres descansar los días en los que nadie quiere quedar son buenos pero a tartarus a tartarus vamos por las noches no es da igual qué te ocurre cuéntame tus problemas es una buena idea y ya pero creo que no me dejan entrar es literalmente el único establecimiento al que no podemos ir en esa zona venga solo un minuto qué es estos puntos ofensivos no entiendo el contexto vamos para allá estoy contigo que vas a hacer de nuevo esto es un caso muy a la inversa del síndrome este de japón de de parís es el es el francés el que quiere quedarse en japón y no el japón es el que quiere ir a parís lo que tú digas me gusta el plan qué es eso en la cintura ¿Cuánto nivel? No estaba mal de nivel este, ¿no? 6. Ok, ok, va a buen ritmo. El cabrón lo va a decir todas las veces. No pensaba que fuera a durar tanto esto. Me he despedido del bebé y he vuelto a la residencia. Hemos creado un monstruo. El francés Terminator. Hola, ¿qué tal el día? Bien, y aquí Hiko parece que quiere algo de proteínas o no sé qué, así que vale. Hay sombra de todas las formas y tamaños. Todas dan mucho, caga. Me pregunto cómo acabaron teniendo ese aspecto. Me pregunto por qué tienen ese aspecto precisamente las de lucha libre. O sea, es que son Hulk Hogan tal cual. Pero es que literal. ¿En 2007 estaba tanto en la... Conciencia colectiva a estas alturas? Nuestras habilidades son inexplicables. No todos pueden adquirirlas y seguimos en ser como... ¿Qué provoca el despertar de los poderes? Pero a pesar de todo estaríamos perdidos sin ellas, ¿verdad? Ya, lo importante es porque aquí necesitamos un evocador y luego gente de futuros juegos no lo necesita y eso, pero vale. Veamos qué echa en la tele. Los turistas acuden al acuario para ver las liebres de mar. Una advertencia, cuidado con el clima seco, ya que podría provocar insolaciones. Pasamos a otra noticia sobre más personas que se quedan quietas en la calle bloqueando el tráfico. Vaya. Se ha puesto de moda esto de las redes sociales. Es que no puede ser. Las habilidades de nuestras personas son increíbles, ¿a que sí? ¿Poderes secretos que nosotros tenemos? Mola un montón, ¿eh? Una pena que no podamos contárselo a nadie. Vale, un momento. A lo mejor hay alguien que quiera leer también. No. A veces se me olvida subir a la segunda planta. Pues podemos quedar con Akihiko. Eso es todo. En otras noticias, literalmente no tenemos opción si queremos seguir subiendo estadísticas. Así que, ala, vamos a quedar contigo. Ah, polleces. ¿Me echas una mano otra vez para cocinar? Es mucho trabajo para mí solo. Yo tengo todos los ingredientes. ¿Me ayudas? Un momento. Digo que es la única opción, pero ahora que lo pienso, por la noche creo que también me pueden enviar mensajes de querer quedar de verdad con los compañeros. Que no es estas escenas. Pero Junpei está ahí y no queda nadie más en el grupo, nada. Sí, te ayudo. Pero ya hemos hecho dos veces esto. Tampoco vamos a poder quedar mucho más contigo ya por la noche. Pues venga, al turrón. ¿Has probado a echarle sal y condimentos a las cosas o no? Ya lo creo. Parece muy complicado, hazlo tú. ¿Cuántas veces podemos quedar con una opción que se repita? Tres veces por zona. Tres veces cocinar, tres veces leer, tres veces ver la tele. Y solamente tienen dos variantes, dos opciones cada personaje. Akihiko cocina y ve la tele. Mitsuru cocina o ACT y... Lee... Creo que era leer. Yucari cocinar y... Y ver la tele también. Fuca, cuidar las plantas y leer. Y lo mismo con Junpei, leer y cuidar plantas. Hazlo tú, que a mí me da pereza. Hostia, hay un higadillo. Pero no está mal. Comida de deportistas duros. ¿Qué sube esto siquiera? No tiene ningún símbolo. ¿Me dará bufos? Ah, una cosa es ser eficiente, otra cosa... Estate quieto ya. Aquí, Hiko, con lo tuyo. Es estar obsesionado. ¿Entendéis toda la fuerza de Lorenz y la regla de la mano derecha? Pues borro la pizarra. Dios, me acuerdo solamente a medias, pero... ¿Eso no era de física? Ah, no, el de matemáticas es otro. A lo mejor tú sí que eres el profesor de física. Vale, nada, no, sí. Dios, no te creas que me acuerdo ya lo de la regla de la mano derecha, pero... No era... No te estás saltando la parte importante, juego. Queremos volver a aprender eso. Espero que hayáis tomado apuntes porque esto cae en el examen de dentro de dos semanas. Vale. Ir a Tartarus tiene que ser 100% antes de esas dos semanas. Antes de los exámenes. Sin embargo, el jefe es antes de... Bueno, si tengo un límite arriba que me ponen los días que faltan, ¿qué estoy pensando? Vale, definitivamente el jefe es antes de las dos semanas, por lo tanto ir a Tartarus es antes de las dos semanas. Nada, no he dicho nada. Necesito que secuestren a la gente rápido. No quiero alargar mucho el live stream. Hay uno de los hombros más ligeros y puedo borrar la parte superior de la pizarra con facilidad. ¿Será por haber ido a los baños públicos? Me dio un buen masaje en la bañera de hidromasaje. Ojalá fuera una opción aquí también. Pero no lo es. Lo que nos lleva a mi siguiente pregunta. Cuando los chorros de burbujas de aire en una bañera de hidromasaje te dan, el cuerpo vibra, ¿no? Pues ese fenómeno tiene un nombre, Iori. ¿Sabes cuál? ¿Cómo hemos pasado? De hablar de... De física a bañeras de hidromasaje. ¿Cómo voy a saber yo eso? Oye, ¿tienes alguna idea, anime? ¿Cómo se llama cuando los burbujas de aire en una bañera de hidromasaje te dan y te vibra el cuerpo? No sé, pero da justico. El efecto de anclaje. El efecto flutter. El fenómeno del chorro de burbujas. Ante la duda. Creo que la auténtica respuesta es ¿a quién le importa esto? ¿Por qué no? Vaya, pues ya lo sabías. Como bien has dicho, se llama flutter. ¿Y para qué sirve? Es el fenómeno del chorro de burbujas, joder. Flutter hace referencia a las pequeñas vibraciones generadas por las interacciones entre el flujo de aire y otras fuerzas. No solo los baños de hidromasaje tienen beneficios. ¿Alguna vez habéis sentido picor después de bañaros? O sea, a lo mejor es que no estás limpiado bien. Tomar un baño caliente mejora la circulación sanguínea del cuerpo. A medida que sube la temperatura, los vasos sanguíneos se dilatan y se eliminan toxinas. El calor estimula la secreción de histamina que provoca picor. Los baños calientes son maravillosos, pero hay que tomarlos con moderación. En cambio, el agua tibia ayuda a limpiar la piel. Voy por las ramas, ejem. Abrir los libros por la página 8. ¿Cuántos meses llevamos de clase y todavía vamos por la página 8? Si es que no me extraña, te andas más por las ramas que los monos. Ahora quiero darme un chapuzón en una bañera de hidromasaje. Y si le pedimos a Kirillio que ponga una en la resi, pues no sería mala idea. Pues ya le ha acabado de dar la respuesta, menos cerebrito. Voy con mis compañeros de clase diciendo tontúnicas como siempre y he ganado popularidad. Esto no es más que biología. Esto no sé lo que es. Nadie sabe, los profesores estos, qué clase dan. Ni siquiera ellos. Pero los exámenes son en dos semanas. Va a haber que empezar de verdad a subir la inteligencia. Hay que llegar al nivel 4. Espero que no nos quede demasiado. Vale. Yo soy Tik y yo soy Tok. Somos dos en un reloj. Ambos quieren quedar. Pero no van a querer subir. Acabo de veras nada. No veas la cara que tenía. ¿Será que su entrenamiento va mal? Puf, sí, claro. Ok. Gente me manda mensajes al móvil. Pero al fin y al cabo... Mejor miro aquí. Cuatro ojos. Podemos quedar con cuatro ojos. Eso es todo. Quería haceroslo saber. De nuevo, si nadie se opone al plan. ¿Solo nivel 3 tienes? ¿Y tuvimos que quedar contigo el domingo? ¿Me tomas el pelo? Ah, pues ya se ha hecho planes para hoy. Sí, quedar con la china. Si no estás ocupada, me gustaría que volvamos juntos a casa. Venga, tírale. Tengo un arcángel. Oh, no, espera. Oh, no, espera. Entonces te apetece que charlemos hoy en la cafetería. En la cafetería, vale. En la cafetería puede que sí. Creo que todavía estamos a salvo. ¿Hay algún sitio en el que no te sientas incómoda? Vamos a ir al club de arte. Tengo un conocido que a lo mejor te hace ahí... Sabes, un chequeo gratis. Y luego a lo mejor... Seguro que tiene el poder para recetar cosas también. Vale, te referías a la botica esta. Yo pensaba que querías ir a la enfermería de clase. Digo, no, mejor no vayas con el matasanos ese. Que nadie sabe qué puede hacer. Pero bueno, no, este tío hace fiar. Puedes ir aquí. Sin problema. No, 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 no. No, 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 no. Senpai. Estábamos mirando esto desde lejos, eh. ¡Piérdete! ¡Hola! Uf. Es casi más intimidante decir hola sin más. Se me hace raro, viniendo del Persona 3 original y todo esto, que de verdad distintos personajes tienen distinta fisionomía. Y mira qué bajica es con Chihiro comparado con el protagonista. Antes todo el mundo era pla, pla, pla. Veo un modelo femenino, un modelo masculino y pa'lante, ¿sabes? Y eran todos igual. Eran todos iguales. Ahora parece que son distintos y es raro. Eh, piérdete. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Espera, no me digas que estás con ella. No, pensaba que tenía la oportunidad de que ella se ve tan plena. Tal vez deberías tener miedo. Vamos a darnos la mano. Estoy contigo. Respira hondo. Estoy contigo. Quieras tú o no. Oh. Funciona. Por ahora, por ahora. Percibo que Chihiro confía en mí, por ahora. Siento que nuestra relación se ha fortalecido. No creo que podamos hacer nada que pueda cambiar esto. En el futuro cercano. No te preocupes, yo te hago el boca a boca. Guay, Chihiro se ha ido a toda la prisa. He decidido volver a la residencia. Ah, eh, hola. Eh... Uh, parece que nadie quiere quedar. Mierda, pero es jueves. Hoy no puedo ir a trabajar. Me caguen. Aunque haya tiempo hasta la próxima luna llena, se ve mejor que lo aprovechemos bien. Me encantaría, pero la gente no está queriendo ser secuestrada. ¿Por qué no van a matar Tartarus más rapidito? Entran a Tartarus una forma de prepararse luego. Dentro de poco, creo. Cuando te sientas con ganas no de desempedirme, ¿qué me una a ti? Pero antes, tele. Uh, esto es nuevo. Los organizadores de bodas se esfuerzan para que el amor sea eterno, pero los divorcios siguen aumentando. Los estudios indican que una de cada cinco parejas se divorciarán en el primer año de matrimonio. Aquí concluye nuestro informe especial. A continuación, las noticias. Todo muy interesante. Siempre estás la mar de sereno. ¿Acaso no te arrepientes de nada? Ah, disculpárame la curiosidad. No he querido decir nada. No sé si he visto a Junpei. ¿Quieres leer? Ah, no, mira, no he visto a Fuka. Pues ya está. Eso es todo. Quedemos. Eh, sí, ¿puedo ayudarte? Leamos algo. Oye, no quedamos ya una vez contigo para leer, ¿verdad? Esta sería la segunda vez. ¿Te apretes seguir leyendo juntos la novela de ciencia ficción? Si no tienes nada que hacer, claro. Ah, ¿me da inteligencia? Dios, para adelante además. Qué bien, voy a la habitación y una por ellos. Sigue siendo raro que tengas dos ejemplares de la misma novela, pero continúa. Hablando de todo un poco que viene al tema con lo de ver series de ciencia ficción en lugar de leer los libros... The Expanse. La vi hace algún tiempecillo y como la dejaron a media digo, tengo que leerme los libros, pero como son muchos me da pereza, pero tal vez definitivamente debería. Pero sí, continúa. Ella se lo pierde. Normal, la verdad. Mejora la presentación. Es que como es así muy largo, también es que da pereza de verdad, eh. Eh, peor paella. Si ella le daba una oportunidad, sabía que vería lo interesante que es. La premisa básica es sobre viajar a otras planetas, y incluso eso en sí ya suena intrigante. Y la escritura es tan única y poética. No puedo ayudar de que se acercie. Recomendiar algo a alguien es una cosa muy difícil, ¿eh? Bueno, gracias por lo tanto. Me aprecio que te mostrarte interés en ese libro. Ok, creo que le voy a leer un poco más a mí misma. ¡Uff! He terminado todo el tema. Creo que mi inteligencia ha mejorado ligeramente y eso. No, parece que mucho. Pero bueno. Solo un... Solo un punto. Bueno, venga, vale. Aunque esos puntos son siempre de mentira. No sé realmente lo que me ha subido. No entiendo por qué ponen uno, dos o tres puntos si luego es mentira. ¿Alguien ha entrado en...? No deberíamos alegrarnos de ello, pero me alegro de ello. Vale. Estos son todos los que van a entrar este mes. Podemos ir a Tartarus. ¡Meno mal! Ya iba siendo mes. No sé qué hacéis perdiendo tiempo cuando podéis estar siendo secuestrados en Tartarus. Eh, maravilloso. Fantástico. Estos dos no van a querer subir, etc. Móvil. Algo nuevo. Parece que no es súper guay. ¿No había muerto tu tía? Recientemente, además. El bebé quiere subir otra vez. Y Fuca de nuevo. Está disponible, pero es mentira. Parece que Fuca, aunque de todas formas cuando empecemos su vínculo social de verdad, no está muchos días disponible, ¿eh? Pero bueno. Vamos. Tenemos que quedar... Sí, tenemos que ir a la pitonisa. Siempre se me olvida de la pitonisa. Recordármelo, por Dios, esta noche. Aunque... Eh... No, sí. Dos horitas de live stream no está mal. Es que... No quiero alargarlo de todas maneras mucho. Eh... A partir de la semana que viene, con un poco de suerte, a lo mejor intentaré alternar más cosas. Y puede que... Lo que pasa es que la semana que viene va a tocar Tartarus. Seguramente la visión de Tartarus sea largo. Pero... Otros días intentaré meter cosas extra, aparte de solamente Persona 3, los sábados, si es posible. Pero bueno, quedaremos con el bebé porque no me tengo más opción tampoco hoy. Y esta noche vamos a ver a la pitonisa y guardamos, que no se me olvide ir a la pitonisa. Estaba esperando, anime. Parece que los hilos del destino nos han unido. Tienes un momento para hablar... Aunque también podemos hacer un día extra, si vemos qué tal. Tampoco tengo... No voy a cortar ya, ya, ya. Pero cortaré de enseguida. Parece que los hilos del destino nos han unido. Tienes algún momento para hablar... Puede. Oh, qué día tan magnífico. Hablemos mientras le damos a la máquina de coser. ¿Cómo que le demos a la máquina de coser? De nuevo, sigo pensando... ¿Debo ser el único que los kimonos están sobrevalorados? A ver, no es tan mal, pero... Al fin y al cabo es como una bata. ¿Con eso sea suficiente? Muy buena idea. ¿Estos juegos están financiados o algo por el lobby de los kimonos? En todos los juegos es como... ¡Uh, kimono! Que vale, sí, supuestamente es porque no. Pero es que se rumorea que por debajo no llevan nada del kimono. Pues coño, entonces lo importante no es más lo que hay abajo que no el propio kimono. Pero bueno. Y además serán... Que son carismos, por lo visto. No sé, tener tienen que serlo. Muy buena idea. Los kimonos son lo mejor, siempre lo he dicho. La mascota de Azuki Arai no es definitivamente un poco demasiado simple. Vale. Nunca fui allí yo realmente, pero vale. También soy nuevo en esta ciudad. Parece que el bebé confía en mí. Tengo la sensación que estamos echando lazos. Fantástico. Nivel 7 ya. Algo me dice que el siguiente nivel no va a querer quedar inmediatamente. Empezamos a estar en unos niveles un poquito ya avanzados. He pasado el día trabajando con el bebé y he vuelto a la residencia. Pero tenemos muchos enlaces que no hemos empezado. El del comilón este. El de... Sí, ¿cómo le llaman? El rey de no sé qué. De la comida o algo así. Anda, ha vuelto. Voy a salir un rato, volveré tarde. Qué sin giro ni qué sin giro. Vale. No me has hablado por aquí, no quieres quedar, ¿verdad? Vale. ¿Qué hay en la tele primero? El rey gourmet ese. Eh... Veamos qué chas en la tele. Es cierto que la moral se vuelve más laxa con la edad, pero hay quienes no soportan esta situación. Los jóvenes tienen un mensaje para los adultos irresponsables. Chicas, en lugar de decirme que deje el móvil, ¿por qué no controláis las ganas de robarle el sitio a la gente? ¿De qué mierdas estáis hablando? No tenéis ningún derecho a sermonearnos. Más noticias. Nos informan de que Kenjiro Tutsu... ¿Cómo se llame? 31 años. Y Yosumi y Miyama, 24, dos oficinistas de Minato, han desaparecido hace unas horas. La policía busca pistas y solicita a la acumulación ciudadana. Con una sola solamente de la desaparición. Cabe la posibilidad de que estén en Tartarus. Deberíamos definitivamente ir a salvarles. Vale. Ah... Yukari quiere quedar. Pero de todas formas vamos a ir a Tartarus. No tenemos por qué no ir a Tartarus si vemos que alguien quiere quedar por la noche. Porque casi todas las noches... Si no todas... Eh... Va a querer quedar alguien en la residencia. Tenemos tiempo de sobra para hacer todas las relaciones de la residencia. Más los vínculos sociales nocturnos. Y cuando digo de sobra quiero decir... Haciendo todo eso nos sobra... Un mes a lo mejor de tiempo todavía. O sea... Que realmente... Es bueno hacerlos lo antes posible. Pero vamos a ir a Tartarus hoy. Eso es todo. Vamos a guardar. Lo voy a dejar aquí. A lo mejor ha sido un poquito breve hoy. Pero... Otro día habrá más. Sobre todo mañana. La semana que viene quiero decir. Cuando vayamos a Tartarus mañana también. Porque toca Ace Attorney y eso es largo siempre. Pero bueno. Eh... ¿Necesitas ayuda? No. Pero sí vamos a ir a Tartarus. La pitonisa. La pitonisa. Voy a hacer la pitonisa. Siempre se me olvida. Te lo juro. Que en todo el juego yo creo que fui a la pitonisa dos o tres veces como mucho. Cuando tenía que ir. Sé que el director tiene buenas intenciones. Pero muchas veces no sé cómo reaccionar a sus bromas. Tampoco me gusta esa de fingir que no lo he oído. ¿Qué debería hacer tú? Asiente con la cabeza y ya está. Finge una risa. Sé fiel a tu corazón. Actúa con normalidad. Estas dos respuestas es no decirle nada. Pero vale. Pégale una colleja. O escóndele las gafas. A ver quién se ríe ahora. Haz lo que te hit el corazón. Creo que es importante hacer lo que tu corazón te diga. Pero esto es una excepción. Si le digo que sus bromas no tienen gracia. Y heriré sus sentimientos. Ya. Creo que va a dar igual. ¿Qué hace él aquí colega? Sí. Buena pregunta. ¿Qué haces aquí? Como los juegos han estado tan tensos. Había pensado en animar el ambiente. Así que hoy voy a contaros todos mis mejores diez chistes. Voy a contaros a todos mis mejores diez chistes. Fantástico. Menos mal que tenemos que irnos al Tartarus. No podemos quedarnos. Qué lástima. Es una de las indulgencias del director. En cuanto a si sus chistes son graciosos o no. Bueno. Sería inapropiado por nuestra parte hacer esos comentarios en su cara. También es inapropiado hacerlos a sus espaldas. Pero tendrás que acostumbrarte. Intenta ignorarlo si se pone muy pesado. Maravilloso. Vale. Yukari. Me encantaría quedar contigo. Pero. Primero Tartarus. Voy a guardar aquí. Pitonisa. Pitonisa. Voy a ir a... Es que no sé. Es nueva mecánica. Nunca me acuerdo. Es nueva y por tanto malo. Ey. Tú, sin embargo, sí que me acuerdo de ti. Buenas. Quiero cosas turbias. De internet turbio. Je, veo que eres de los curiosos. No te cortes. Echa un ojo. Ah. La web de venganza. Qué interesante. ¿Podemos matar al director? Dame, dame. Esto habrá que verlo la próxima vez que tengamos oportunidad. Gracias. Me voy a buscar información más exquisita. Ahora. ¿Pensarías que esto sería algo importante para la historia? Pero no. Creo que te sube una estadística o algo así. Ver la web de venganza. Es como... Uuuu. Entra en la web de venganza. Qué malo te soy. Pero no hace nada. ¿Qué va a ser? ¿Te gustaría conocer el futuro? Pues la verdad es que sí. Y busco la única lectura que ofreces. La única lectura de verdad. La de enemigos raros. Por Dios. Si es que encima cuestan lo mismo. ¿Quiero que los enemigos se vuelvan fuertes? No. Quiero que se vuelvan raros. Solo raros. Tírale. Muy bien. Pues adelante. Puedo verlo. Es que te dan muchos dineros y experiencia. Si esta noche vas a la Torre Sombrilla estarás destinado a enfrentarte a un adversario cubierto de oro. Y eso es lo que queremos. Ojalá te dé parte de suerte el destino. He dejado de escuchar hace un rato. Vámonos a guardar ahora sí en la residencia y el próximo día hacemos divertidas y maravillosas fusiones. Aparte de Tartarus también. Pero sobre todo fusiones. Nos vemos entonces. Voy a guardar otra vez. Creo que guardar una vez solamente no es suficiente. Eso es todo. Nos vemos mañana. Y la semana que viene con más cosas de esta. Y el viernes con algo nuevo porque se terminó Persona 5 Táctica por fin. Venga. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.